¿Qué es la estadística? Bienvenidos, ahora vamos a ver un tema sobre estadística Primeramente vamos a ver los conceptos básicos sobre estadística La idea de la estadística es cambiar un poco la mentalidad De dejar la parte determinista y pasar a una parte probabilística Toda esta parte se conoce como variación ¿Para qué nos sirve la estadística? Este manejo de la variación, esta probabilidad se ve reflejada en forma de números Esa es la idea a la cual quiere llegar la estadística Entonces para esto tenemos varios puntos Por ejemplo, lo que persigue la estadística es resumir y describir la información Esto se conoce como estadística descriptiva Otro punto es comparar los valores medios entre grupos de datos Esto se conoce como contraste de hipótesis Y finalmente descubrir si hay relación entre dos variables Entre dos conjuntos de datos Es que hay una asociación entre ellos La estadística descriptiva es la que hacemos normalmente Dentro de esto tenemos la media, la mediana, la moda Deviación típica, rango, coeficiente de variación Tenemos las tablas de datos, las gráficas como por ejemplo Barras, líneas, pasteles, barras apiladas Todo este tipo de información En la diapositiva, como se podrán dar cuenta Pasteles y barras apiladas están tachadas Es porque la mayoría de trabajos o de informes técnicos o científicos Se aconseja evitar utilizar estas gráficas Sino simplemente centrarse en barras y líneas El contraste de hipótesis hace relación a los tipos de variables Al número de muestras Para esto utilizamos test paramétricos Test no paramétricos Y finalmente las medidas de asociación Como les decía anteriormente Entre dos conjuntos de datos Tenemos la correlación Es decir, cómo se relacionan entre ellos Igual la regresión Tiene mucho que ver con relaciones Y finalmente las tablas de contingencias Todo este tipo de estadística descriptiva Y entre otros tipos de estadística Utilizan software estadísticos Estos software estadísticos lo que hacen es Facilitar el desarrollo de estas metodologías Por ejemplo, tenemos varios softwares que están libres en la web Que ustedes pueden bajárselos fácilmente y sin pagar Hay algunos que son más sofisticados Igual que requieren suscripción y tienen un costo Dentro de los software estadísticos más utilizados Tenemos ER, XLStat, Infostat, SAS, Kanoko, Estimates y PASS Como los más utilizados Para hacer análisis estadístico en sus trabajos Aquí les presento los dos programas gratis Que les sirven para hacer todos estos tipos de análisis Tanto descriptivos, de correlaciones, regresiones, etc Bueno, les dejo estas dos direcciones El primero es para PASS Y el segundo es para Estimates Son dos software estadísticos Bien, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión